El tipo de cambio se ve mal, o sea, el peso va a estar presionado a la baja, o sea, yo creo que vamos a ver presión todo el año próximo a la baja, lo cual te va a generar presión inflacionaria. Más de, hoy estaba en 20.50, 20.40. Yo esperaría que cierre el año que entra en el mes de 23. ¿23? Sí. Él es Jorge Suárez Vélez, uno de los mexicanos de referencia en el sector financiero de Nueva York, y como muchos, cree que las decisiones de Andrés Manuel López Obrador son la principal razón por la que los mercados están castigando a México. Sin embargo, no todo se trata de AMLO. Esta es la gráfica del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Ha perdido el 11.26% de su valor en los últimos 30 días. Es verdad, esto es producto de la incertidumbre que han generado algunas propuestas del equipo de López Obrador, pero también refleja una tendencia global de caídas generalizadas en prácticamente todos los mercados de valores en el mundo. ¿Es esto un... ¿Es esto un sistema que está pasando en un mercado amplio o es esto una serie de historias idiosincraticas que vienen juntos para producir ese mismo resultado net? Creo que ha sido un círculo. Empezamos con una historia idiosincratica en el comienzo del año sobre tarifas y guerras de negocios y preocupaciones sobre eso en China, ¿verdad? En el último mes, el índice estadounidense Nasdaq ha caído 7.23%, el S&P 500 4.69%, el Dow Jones 3.8%, el Nikkei japonés 4.25% y el KKR francés 3.14%. Generalmente, cuando hay una venta masiva de acciones, cuando los mercados creen que las tasas de interés comenzarán a subir de manera repentina o cuando existe demasiada volatilidad, lo primero que hacen los inversionistas es vender sus activos más riesgosos. ¿Y cuáles son estos activos riesgosos? Los bonos y acciones de mercados emergentes, en la mayoría de los casos. ¿Y cuáles bonos y acciones de mercados emergentes son los que se venden primero? Los mexicanos. Por la sencilla razón de que el peso es la moneda emergente más operada en el mundo. Es decir, los activos de México son extremadamente sensibles al riesgo externo. Cualquier evento global puede exacerbar una caída moderada cuyo origen sean factores internos. Tipo de cambio Cuando hablamos de los mercados y decimos que no todo se trata de Andrés Manuel López Obrador, también nos referimos a la caída reciente del peso frente al dólar. Veamos. Esta es la gráfica del tipo de cambio y el precio del petróleo en el último mes y medio. ¿Ven cómo se mueven en direcciones opuestas de manera casi simétrica? Eso tiene una explicación. Para los mercados, la industria petrolera sigue teniendo un peso relevante en la economía mexicana y en las finanzas públicas, de tal suerte que cualquier movimiento del precio del crudo se verá reflejado en el tipo de cambio. Desde el 3 de octubre, el precio internacional del petróleo ha caído 29%. Para muchos, la subsecuente depreciación del peso mexicano era una cuestión de tiempo. Algunos economistas argumenten que el factor petróleo es incluso más importante que el factor AMLO para el tipo de cambio. Si se hace una regresión simple de los datos de la cotización del peso y del precio del crudo, encontramos que el 80% de los movimientos del tipo de cambio se explican por cambios en el precio del petróleo. La última vez que los inversionistas estuvieron tan atentos a la relación del peso con el petróleo fue en noviembre del 2014, cuando la OPEP provocó la mayor caída del valor del crudo que hayamos visto en una generación. En ese entonces, el tipo de cambio era de $13.60 pesos por dólar. Ya sabemos cómo terminó esa historia. No estamos diciendo que AMLO no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en los mercados financieros. Simplemente, explicamos que no todo se trata de lo que hace o deja de hacer el presidente electo. México es una economía integrada a los mercados globales y lo que sucede allá afuera nos afecta. Y mucho. Por eso, para reducir la incertidumbre, el presidente electo debería preguntarse ¿Quién le está ocasionando problemas y quién los está resolviendo? Es una cuestión fundamental para la economía de la Cuarta Transformación.